Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí otro día más con todos vosotros. Y bueno, hoy lo que os traigo es un look inspirado en Penélope Cruz. Bien, ¿qué resaltaría yo de los maquillajes que suele llevar siempre ella? Principalmente que utiliza sombras marrones, marrón chocolate, la gama de marrones, marrón clarito... Y sobre todo hace mucho hincapié en lo que son las pestañas y siempre, siempre lleva un delineado en negro. Si os fijáis en todas las fotos que he podido encontrar por internet, son todas así, en marrones y negro fundamentalmente, mejillas en color bronceado y labios en tonos marrones nude, ¿vale? En esa gama. Entonces, este es el look que he recreado yo, inspirado en los maquillajes que le hacen a ella o que se hace ella. Y bueno, nada, espero que os guste, que lo disfrutéis y vamos a ver el tutorial. Bueno, vamos a empezar. Yo lo primero que voy a hacer es aplicar una prebase para sombras. Ya sabéis, para que nos dure mucho más tiempo el maquillaje, que no nos salgan pliegues y que el color quede mucho más intenso. A continuación lo que voy a hacer es difuminarlo bien y extenderlo de la mejor manera posible. Ahora, a continuación, voy a coger una sombra en crema, que es un tono color marrón, muy bonito y muy natural. Y lo que voy a hacer es aplicarla con la yema de mi dedo en todo el párpado móvil. Y una vez tengamos puesta esta sombra en crema, a continuación lo que voy a hacer es poner esta sombra. Que es un tono, bueno, es una sombra mate, muy muy pigmentada y es un marrón chocolate. Voy a coger un pincel en punta, voy a coger un poquito de sombra y lo que voy a hacer es marcar la zona de la cuenca del ojo o de la banana. Veis, de esta manera, he hecho una pequeña marca con el pincel en punta y ahora lo que voy a hacer es empezar a difuminar esa línea. Y lo que vamos a hacer es unir donde acaba la sombra de la zona del arco, vamos a unirla con donde acaba el extremo del ojo. Donde acaba no, en el extremo del ojo, vamos, aquí. Entonces unimos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es difuminar. A la vez que difuminamos es importante que vayamos subiendo la sombra en dirección hacia la ceja. ¿Veis? De esta manera. Una vez la tengamos más o menos difuminada, ahora para terminar de difuminarla bien y que quede más bonita, voy a coger un pincel un poco más, con los pelos más larguitos, para terminar de difuminarlo mejor. Vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con el pincel en punta, pero este pincel nos va a permitir difuminar de una manera más rápida. A continuación lo que voy a hacer es iluminar un poco la zona de debajo de la ceja con una sombra neutra. Vamos a coger un poquito. Y lo que vamos a hacer es ponerla debajo de la ceja. A continuación yo voy a coger este eyeliner, es una sombra para delinear. ¿Veis? Y voy a coger un pincel biselado para delinear el ojo. Vamos a coger un poquito. Y lo que vamos a hacer es trazar una línea desde la mitad del párpado, desde aquí, hasta el final. La línea debe ir, bueno, debe ir. A mí me gusta, yo lo voy a hacer que vaya desde más fina a más gruesa. ¿Veis? Más o menos. Así va quedando. Muy bien, pues ya lo tenemos. A continuación lo que voy a hacer es aplicar un poco de corrector en la zona de la ojera. Y con el mismo pincelito biselado y con la misma sombra que hemos utilizado para delinear el párpado superior, vamos a coger otro poquito y vamos a delinear desde el extremo del ojo a ras de las pestañas inferiores hasta la mitad del párpado. ¿Veis? A continuación voy a coger un pincel en punta y vamos a difuminar esa sombra que hemos estado poniendo abajo, en el párpado inferior. Para que le dé un efecto mucho más bonito. ¿Qué os parece? Bien, ahora voy a coger un eyeliner de color negro y vamos a delinear por dentro del ojo. Ya para finalizar con el maquillaje de los ojos vamos a rizar las pestañas. Es muy importante que apliquemos bastante máscara de pestañas, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores. Las pestañas en este look son el protagonista. Como veis ya he aplicado la máscara de pestañas, bastante cantidad. Y ahora vamos a ir con la cara, con el colorete y con el labial. Bien, vamos a ir con el colorete. Yo voy a utilizar este. Y creo que es el más apropiado ya que ella, Penélope Cruz, siempre suele llevar lo que es el pómulo y la manzanita en tonos bronceados. Entonces yo voy a coger un poquito, con una brocha en punta, y lo que voy a hacer es marcar por debajo de la zona del hueso y vamos a ir subiendo hacia arriba. ¿Veis? Vamos a subir también un poquito por la sien. Y ahora vamos con el otro pómulo, acordados por debajo del hueso. Es importante que difuminemos bien para que no nos quede el típico corte feo. Y por último en los labios voy a aplicar este labial. Es un color nude, ya que ella siempre suele llevar los labios en marrón o en colores de este tipo. Y he elegido este porque creo que es el más apropiado. Y bueno, este es el look terminado. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo. ¡Adiós!